Ya todos damos lectura a este importante comunicado, la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en Honduras, Década de Avivamiento y Cosecha, 2014-2024, comunicado. Vamos a dar lectura en estos momentos a este importante comunicado por parte de la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en Honduras, informa que se reunió de manera virtual en sesión extraordinaria el día viernes 11 de septiembre del año en curso a las 10 de la mañana. En referida sesión se discutió sobre la ayuda que el Gobierno de la República ofrece a los pastores mayores de edad. Después de discutir ampliamente el asunto y por voto unánime se aprobó enviar el siguiente comunicado. Uno, como iglesia tenemos un sistema económico y es la iglesia local la responsable de velar y proveer para las necesidades de su pastor. Dos, todo pastor ha sido llamado por Dios y se consagra a hacer el trabajo del reino y Dios lo respalda en todas las áreas de su ministerio. Tres, somos una institución con integridad moral y espiritual y nuestra conducta es incuestionable y no queremos ser señalados por los diferentes sectores del pueblo hondureño. Cuatro, si algún pastor de nuestro determinado o determina recibir este bono que el Gobierno de Honduras ofrece, lo hará a título personal y no a través de nuestra Conferencia Evangélica Asamblea de Dios. Por los cuatro razones antes señaladas, la Asamblea de Dios no participará en recibir el estipendio económico que el Gobierno está ofreciendo por Cristo y por la integridad de su iglesia. Dado en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, a los 11 días del mes de septiembre del año 2020. Están rechazando la ayuda a través del bono, pero dejan a criterio de cada uno de los pastores y lo reciben será de manera o título personal.